¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Florie! ¡Yo no quería! ¡Oye, no debes tener miedo! ¡Solo soy yo! ¿Lo ves? ¡Sí! ¡Ay, Florie! ¡Gracias, Florie! ¿Qué tal si vamos a casa? Después de encontrar tu bami, claro. ¡Ide a limpiar! ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!